Tras más de seis horas de intensos debates, recursos de oposición, réplicas entre las partes, incluyendo la petición del abogado José Oppelman, finalmente no se conoció el recurso de habeas corpus incoado por Marli Martínez, quien cumple condena de dos años por ocultamiento de cadáver del adolescente Emily Peguero. La parte civil estableció que la existencia de una solicitud pendiente de fallo ante la Suprema Corte de Justicia por sospecha legítima y seguridad pública, inhabilita a la jurisdicción de San Francisco de Macorís para conocer dicho recurso. Sí, pues estamos obviamente en el conocimiento, que ya había tenido conocimiento la prensa desde el viernes, la semana pasada, y pues a esos fines, como siempre estamos listos y manifestamos en el conocimiento de los procesos, pues en el día de hoy estamos buscando conocer el mismo. En razón de circunstancias procesales previstas en la norma, que prevén distintos escenarios con respecto a conductas, comportamientos o desarrollos de los procesos, pues la parte creyente ha entendido que procedía a someter un recurso de recusación o una acción de recusación en contra de la juzgadora, en el entendido de que la misma ha conocido parte del proceso, dicho sea de paso el juicio, ha sido una de las juzgadoras y otras situaciones ya planteadas dentro de la audiencia. En ese orden, fue suspendida hasta tantos, pueda decidir un tribunal de alzada la recusación presentada al efecto. Entre tanto, la madre del adolescente continúa con la esperanza de que se haga justicia. Es que yo siempre he dicho, yo lo que quiero, pero es que, que paguen por lo que me lo hicieron a mí. Yo siempre he dicho, yo no quiero violencia, pero sí quiero justicia. Eso es lo que yo le pido a los jueces. Justicia para mí. Prueba es para hacerlo. ¿Qué es que pasará cuando se conozca el recurso de habeas corpus? ¿No teme que quede Marlon Martínez en mi casa? No, yo tengo fe en mi casa. Mucha fe en mi casa. Y ya, eso lo veremos ya cuando pase. Recordamos Marlon Martínez, quien fuera novio del adolescente Emelie Peguero, cumple condena de 30 años por el hecho en la fortaleza Juana Núñez del municipio de Salcedo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.